Bienvenidos a ¿Cuál es el fusible? En este video vamos a ver los fusibles en español de la Chevrolet Astro de 1996 al 2005. Esta camioneta tiene dos cajas de fusibles, una en el compartimiento de pasajeros y otra en el compartimiento del motor. Esta es la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros y esta es la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento del motor. Este es el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor, vienen enumerados del número 1 al número 24. Y también trae dos disyuntores, un disyuntor A y un disyuntor B. Y este sería el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor. Aquí vienen los fusibles con nombre. Vienen con nombre, entonces los que vienen como Sper, quiere decir que es un lugar para poner un fusible de repuesto. Y estos que vienen en blanco, pues no se utilizan. Ya los demás pues ya tienen su respectivo nombre. Entonces, una vez dicho esto, pues comenzamos. Al final también tienen estas dos conexiones, que es AUX A y AUX B. Uno es, bueno ahorita lo vamos a ver. Bueno, comenzaremos con la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros. Uno, luces de freno, luces direccionales, luces de advertencia y frenos antibloqueo. Dos, en camionetas del año 99, espejo con calefacción, no utilizado. Y en las del 2005 es radio, controles de audio del asiento trasero. Tres, luces de cortesía, luz de la guantera, luz de lectura tipo domo y luz del espejo de tocador. Cuatro, relevador y módulo de luces de día, interruptor de faros con timbre, entrada sin llave, módulo de luces interiores, tablero y consola superior. Cinco, desempañador trasero. Seis, espejo electrocrómico, interruptor de control de crucero, panel de instrumentos, módulo de crucero y módulo de control de la carrocería. Siete, tomas de corriente, amplificador y conector de diagnóstico del auto. Ocho, fusible del cigüeñal, interruptor de parking neutral y relevador del motor de arranque. Nueve, luces de matrícula, luces traseras, luces de estacionamiento, luz de cenicero, luz del tablero, luces de remolque traseras, luces de interruptores de luz de audio del asiento trasero. Diez, sistema de bolsas de aire. Once, del año 99, motor de limpiaparabrisas, bomba de lavador y relevador del aire acondicionado del año 2000 al 2005 no utilizado. Doce, motor del ventilador del aire acondicionado, relevador del aire acondicionado, trasero, control de temperatura, motor de puertas, relevador del ventilador de enfriamiento, velocidad alta, temporizador del desempañador. Trece, encendador de cigarros, seguros eléctricos, módulo de seguros eléctricos. Catorce, luces de tablero, controles del aire acondicionado, módulo del timbre, luz del radio, luces de interruptores. Son los que están en el lugar del chofer, consola de techo. Quince, luces de circulación diurna, relevador de luces de faros, módulo TBC. Dieciséis, luces direccionales delanteras, luces direccionales traseras, luces direccionales de remolque y luces de reversa. Diecisiete, de 1999 al 2000, alimentación principal, control de audio del asiento trasero. Del 2000 al 2005, limpia para brisas delanteros, bomba de lavado delantera. Dieciocho, módulo de transmisión automática y señal del motor paso a paso de crucero. BCM encendido 3 y BCM frenos. Diecinueve, radio y alimentación principal. Veinte, odómetro, indicadores del tablero y módulo BCM. Veintiuno, espejos con ajuste eléctrico y seguridad. Veintidós, no utilizado. Veintitrés, limpia para brisas trasero. Bomba de limpia para brisas trasero. Veinticuatro, no utilizado. A, disyuntor, relevador de asientos eléctricos de seis posiciones, seguros eléctricos, control remoto, módulo de puerta holandesa y liberación de puerta holandesa. B, disyuntor, vidrios eléctricos. Ahora vamos con la caja de fusibles del compartimiento del motor del 99-2005. Aquí vienen con nombres y abreviaturas. Opfitter, diagonal, bat, arnés del cableado del remolque y perno de alimentación de batería. Opfitter, guión ACCI, relevador de accesorios. Sper o spare, quiere decir repuesto. Son los siguientes tres. SM, guión 1B, relevador y motor de la bomba de combustible, sensor de presión del aceite y BCM. Horn, horn, H-O-R-N, relevador y bocinas de claxon. A, diagonal, C, comp, compresor y relevador del aire acondicionado. RR, HTR, diagonal, AC, calentador trasero y aire acondicionado. ATC, caja de transmisión automática, L. F, RT, H-VAC, calefacción y aire acondicionado delanteros. ENG1, sensor de oxígeno, sensor de posición del árbol de levas, sensor de flujo de masa de aire. Válvula EGR lineal, IGN, diagonal E, relevador del aire acondicionado. SM, diagonal 1, bobinas de encendido, inyectores de combustible y sensor de posición del cigüeñal, BCM. SM, aquí aparecen 6 espacios con este nombre de blank. Estos no son utilizados, son los espacios en blanco que vimos en el diagrama. RH, HDLMP, luz de faro derecho. L. H, HDLMP, luz de faro izquierdo. D. Ode, guión 1, aire acondicionado. Lighting, fusible de luces de estacionamiento, fusible de luces de día, interruptor de atenuador de luz, fusible de luz de cortesía, fusibles de espejos de ajuste eléctrico. VAT, disyuntor de accesorios, fusible de luces de alto, fusible de luces de advertencia, fusibles de encendedor de cigarros, fusible de batería del radio. IGN-A, relevador de arranque, E, interruptor de encendido. IGN-B, interruptor de ignición. IGN-A, ABS, módulo de control de freno electrónico. C.A, resistencia del motor del ventilador y relay del ventilador. RAP, ventanas eléctricas y radio. Htd, MIR, diagonal RR de FOG, desempañador de la ventana trasera y cabezal de control del clima. Ahora vamos con los relevadores de la caja de fusibles del compartimiento del motor. A, diagonal C, relay, calefacción y aire acondicionado traseros. Op-feater, guión ACCI, relay, accesorios de Op-feater. Starter, enable relay, relevador de habilitación del motor de arranque. A, diagonal C, enable relay, relevador de habilitación del aire acondicionado. Headlamps, relay, relevador de luces de faros. Fuel pump, relay, relevador de bomba de combustible. AUX-B, alimentación de batería de acondicionador. Y AUX-A, alimentación de accesorios de acondicionador. Entonces por mi parte sería todo. Suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video.